Son los artistas equilibristas en el andamio de sus engaños vienen y van sin descansar magos del aire, bufones frailes de un dios de cristales de color de la risa al dolor, del llanto al amor del drama a la comedia, hay de todo en la feria cuando levanta un hombre su telor Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Cuarta Pared Radio Te extrañé Mariano la semana pasada Yo también, Mariano, ahora tenemos la lluvia también que nos acompaña Bueno, pero la lluvia trae suerte Puede ser, trae humedad, eso sí Además, además Facebook y Twitter y teléfono, eso siempre te cargamos vos Bueno, empecemos entonces Tenemos el Twitter, que nos pueden seguir y hablar arroba 4paredradio, 4 el número por Facebook en facebook.com.cuartapared.radio abrimos una cuenta de taringa, donde vamos a estar subiendo los audios así tenemos un poquito más de difusión Además de Youtube Además de Youtube Bien Ahí la operadora nos aplaude, está bien Es León Producciones que es el nombre de la productora que se ocupa de la radio y el teléfono de la radio es 52191042 Lo repito porque soy un tipo fachero 52191042 Yo sé que me están escuchando en Paraná así que un beso grande para todos Paraná Me están escuchando en Wilde, tenemos un oyente más hoy en Wilde Así que si dejan mensajes quizás manden un saludo un poco más largo si no, 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 mentira después vamos a saludar Pero bueno, invitada especial también como las que venimos teniendo o los que venimos teniendo todos los sábados ¿Por qué? Y porque cuentan que fue un amor de Borges a quien le dijo no me olvides en la niebla porque este es un amor porque este amor es una fiesta Fue una zapatera prodigiosa y la mujer judía con algunos panoramas olvidados de la temporada de pestañas de Bristol Asegura que no hay dos sin tres y que solo nos falta la lluvia salvo hoy para vivir una noche de discotec en esta ciudad paraíso Aseguran perdón cuentan que en las sombras de una noche cumpliendo el deseo de jugar en el sube y baja afirmó que hay un ovni sobre mi cama Actriz, dramaturga, directora, vestuarista productora, etcétera, etcétera, etcétera Bienvenida a la cuarta para el radio Anaí Ribeiro Hola Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de estar acá Vamos a mandar un saludo a Hernán Pagiretti primero que esta introducción es la que hace justamente el conductor del programa del cual Anaí es productora y ya vamos a estar hablando de el sube y baja que va de lunes a viernes Esa es la viernes a las 16 horas en el sube y baja punto com lo pueden escuchar online Perfecto Perfecto Después vamos a estar hablando del programa ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Bien? Sí, sí, contenta Ayer terminamos con los alumnos del SIC que se recibieron a mitad de año terminamos una etapa hicimos última función de tesis nos fuimos a festejar así que fue un año lindo un proyecto lindo una obra que quedó muy buena Directora Mariela Asensio y nada, bien de vacaciones ahora, querida Por eso esa cara de dormida Con una nena de nueve meses Nueve meses Divina Divina Hermosa Una morada, un bavero acá para la mamá ¿Cómo se llama? Olivia Ah, qué lindo nombre Olivia Ayer le hice una camiseta argentina que dice Olivia con el número 14 de Mascherano Mi amor de mi vida Para que hinche el domingo Perfecto Vamos a estar ahí cantando un poquitito alentando para la selección acá en el programa también Así que bueno, Mariano te dejo a vos la pregunta acá siempre todos los sábados hay una pregunta obligada que a veces la orgullo, a veces la hace él Vamos variando Hace él ahora ¿Cómo apareció el teatro en tu vida? Ah, en realidad Si te digo en el momento exacto en que apareció fue cuando yo tenía 12 años Pero no porque, bueno, lo descubrí Era algo que yo siempre Nada, hacía en mi casa Tipo, hacía obritas Ponía el mantel Hacía de telón En mi casa, en lo de mi tía En lo de mi madrina Y a los 12 años iba para casa del colegio Y descubrí un cartelito en la municipio Yo soy de Azul Y había un cartelito En la parte del teatro español Que Cultura hacía cursos de teatro Gratis Para niños y adolescentes Y subí Me anoté Y el sábado a la mañana Me desperté muy temprano Cosa que yo no suelo hacer A menos que sea totalmente obligada Y mi mamá me dijo ¿Dónde vas? Voy a teatro Bueno, me dijo mi mamá Y ahí arranqué Arranqué Estudié de teatro hasta los 20 Mientras estuve en Azul Después me vine Hasta los 19 Después me vine a vivir a Buenos Aires Estuve estudiando otra cosa Que no tiene nada que ver con el teatro ¿Qué? Ciencias políticas Este... Y después Me fui de viaje Estuve Casi No te diría un año Pero sí Siete, ocho meses fuera Y cuando volví Que quise retomar la facultad No había manera De De focalizarme En otra cosa Que no sea en eso Y dije bueno O sea, si yo voy a hacer algo Lo voy a hacer Y ya Y arrancar Y meterle Y volví a retomar teatro Y así Y así fue No vale más ¿Te acordás cuando fue la primera vez Que te subiste a actuar en un escenario? Tendría 13 años 13 años Ya había aparecido el teatro Sí, sí Tenía 13 años Era como una muestra de fin de año Yo ya hacía dos años que hacía teatro Y... Y me acuerdo que estaba lleno de los padres Y o sea, era en el teatro En la parte del salón de cultura De arriba del teatro español Y... No me... O sea Para mí en ese momento era... Era eso No, no... No era... Pero después me di cuenta que a los 13 años Yo hacía de un personaje de alguien mucho más grande Que mi papá se quedó como pasmado Como diciendo Pero... ¿Y esta? ¿De dónde sacó todo eso? ¿Por qué? Sí, era medio... Viste, era una cosa muy adulta Muy... De eso tuve registro mucho tiempo después Porque mi papá se quedó como asombrado Como... ¿De dónde sacaste todo eso? Sí, tengo registro exacto Porque fueron... Era como... Eran pequeños trabajos que habíamos armado en escena Y eran... Tres, cuatro escenas de grupitos que habíamos hecho Y... Y nos presentamos Y fue... Fabuloso Fabuloso Lo disfrutaste ¿Cómo? Cada vez que subo al escenario lo disfruto Y respecto a la dramaturgia ¿Cómo apareció en tu vida? Eh... A ver Aparece por la necesidad Yo estaba buscando Hacer una obra Con determinadas características Que no... Que no encontraba Entonces... La escribí ¿Cuál fue? Yo ya había escrito Ponele... Temporada de pestañas Yo ya la tenía escrita Porque hice un curso de dramaturgia Porque una amiga me dijo Che, acompañáme, dale Yo no tenía nada que hacer Y fuimos a estudiar con Lola Arias Que es una genia Es... Es bárbara como maestra parte Pero la verdad que no estaba en mí escribir Como... Como... Para ponerme a escribir Yo estaba totalmente pensando en actuar No... No tenía nada que ver con eso Entonces... Eh... Temporada de pestañas Surge de... Casi de un trabajo Que se inicia en el taller Y yo después lo continué Y Lola tuvo la amabilidad de... De chequear por fuera del taller Ese trabajo Lo fue... Le fue siguiendo el proceso Me fue colaborando Y... Me parece que es una obra Que en algún momento voy a montar Y después lo dejé Y cuando... Te vuelvo a repetir Tenía la necesidad de... De... De una obra Como yo la quería Y no la encontraba Decidí escribirla Y... En ese momento Eh... Aún hoy lo creo Creo que es lo mejor que he escrito Eh... No me olvides en la niebla Después escribí otras cosas Pero esa obra es como... Eh... Nada Lo que yo siento más... Más acabado En lo que está... Cuando vos lees Y estás feliz De decir esto es... En lo que querías En lo que a mí respecta Lo más perfecto que pude hacer Este... Y hasta donde podía En ese momento, ¿no? Con la experiencia que tenía Eh... Pero surge más De la necesidad De... De generar un material Eh... De generar un material Más genuino Que lo que podés buscar Encontrar, ver Viste, ver Leía una cosa Y de repente estaba buena Pero no era... No reflejaba lo que yo tenía Ganas de hacer en ese momento Bueno, y así surgió Y así fue lo que seguí escribiendo Cosas que... Que me gustan contar Que necesito contarlas En ese momento Y hoy en día Que tenés más experiencia Sentís como que Si volvés a agarrar No me olvides en la niebla ¿Le reformarías cosas Con tu experiencia? No, no me olvides Esa es la única obra Que no podría tocarla Tocarle nada Nada, nada, nada Porque aparte En el trabajo con los actores Ellos la enriquecieron mucho más Como todo Un texto Uno Puede creer que es bárbaro Pero cuando Los actores Lo ponen en su cuerpo Y le ponen la pasión Y le ponen la entrega El texto es siempre Mucho más De lo que uno escribe ¿Hace cuánto escribiste Este texto? En el 2009 Escribí No me olvides En el 2009 ¿Y lo estrenaste? En 2010 Este Y tuvo tres años En cartel O sea Y nos fuimos En el Coliseo de la Plata Estuvimos en el Centro Español de Azul O sea La obra también se movió Estuvo en diferentes teatros Y siempre funcionó Mágicamente ¿No? Entonces Este Es una obra que yo Volvería a montarla Y a montarla Todas las veces posibles Bueno, acá tenés dos actores Así que Si te sirvimos Este Tengo dos actrices vitalicias Que a esas no las puedo mover Bueno, otros dos Acá tenés O asistente de dirección O cualquier cosa Bueno, ella es asistente de dirección De Mariela Asensio Que la tuvimos acá En el sexto programa ¿Fue? Por ahí Sí, más o menos Quinto, sexto programa Vino Mariela Yo ya está Yo ya tuve todos los profesores Acá adentro No me quedan más profesores A mí por traer Y hablando justamente No me olvides En la niebla Que después seguramente Yo tengo muchas ganas De revivir a uno De sus personajes Quizás Quizás Lo llamemos para hacerle Un par de preguntas Puede ser Pero se las vas a hacer vos Ah, bueno Se las vas a hacer vos Pero cómo Entonces lo llamamos Sí ¿Cómo vivís el proceso De escribir, actuar Y dirigir tu propia obra? Es que en realidad Yo escribí esa obra Para actuarla Y me embarqué En la búsqueda De un director Y La leyó Yo en general Termino de escribir algo Y muchas veces Le he pasado mis materiales A Kike Federman Y Kike la leyó Yo le tiré la onda De dirigirla Y él me dijo Mirá No hay nadie Que vaya a conocer Mejor este material Que vos Y me dijo algo Que para mí En ese momento Fue como Uy Dios Una decisión Muy difícil de tomar Pero me dijo La obra está bárbara Y vos tenés que ser generosa Con el material Que acabás de escribir Y te tenés que bajar Del escenario Fue Como un golpe Al corazón O sea Fue una cosa Le dije Bueno Está bien Bárbaro Gracias Y lo pensé Lo pensé En ese momento Estaba yo Mi co-keeper Era Agustín Quiroga Que fue uno de los actores Principales Del personaje de Francisco Y Agustín No quería Me dice No, no Esto lo tenés que actuar Vos Bueno Nada Lo convencí Y después entré En el viaje de la dirección Que fue fabuloso Fabuloso Porque aparte Encontré la actriz En ese momento Que yo buscaba Para ese personaje Ella ocupó ese espacio Fantásticamente bien Y cuando tuve que actuar Ya la obra Ya era la tercera temporada La actriz no estaba disponible Dije Bueno Me mando yo Porque lo había hecho en la gira Porque la actriz no había podido En ese momento tampoco Y ya era otra cosa El elenco estaba súper aceitado Sabían absolutamente lo que tenían que hacer Me contuvieron como nadie Y yo Y fue bárbaro Porque realmente fue uno de los momentos En los que en cada función Yo solo puse el cuerpo Lo puse Con todo Con todo Con todo Con toda la conciencia De que estaba siendo ese personaje Y fue fantástico Creo que No sé si podría hacer Todo ese proceso Junto De una sola vez Escribirlo O sea Es como también Como mucho Tipo La tipa lo hace Lo come O sea Que onda No Creo Es más Creo que No 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 lo haría De hecho En este momento Tengo una obra Que también Arrancó para actuar Busqué una directora La encontré Florencia Vendersky Que es una directora fantástica Que me dijo que sí Hagámoslo Yo ya había trabajado con ella En criminal Y quedé embarazada Y el personaje era Imposible De De Viste De De ponerle el embarazo Y decir Bueno Acá no ha pasado nada Era imposible Este Y Flor me dijo lo mismo En ese momento Me dijo Bueno Dirigí la voz Y la verdad es que Yo estaba gestando Otra cosa mucho más importante En ese momento No tenía ni la cabeza Ni el corazón Para ponerlo en otro lado Este Pero eso es algo Que estoy retocando ahora Como dramaturga Y cuando decida Voy a ver Voy a ver si la Si la convoco No a Flor Para actuarlo O si me pongo En el rol de la dirección Y convoco una actriz Una actriz directamente Sí, sí, sí O sea No volverías En realidad no lo hiciste Nunca Por lo que contás Pero no dirigirías Y actuarías En una misma obra No, no No, no Me parece que Uno pierde La objetividad Vos podés tener Conciencia De tus herramientas Y saber Hasta dónde das Hasta dónde Pero siempre Siempre Es necesario El ojo de afuera Para que te guíes Siempre Y aparte A mí me encanta Actuar y ser dirigida Claro A mí me encanta Yo no soy de esas actrices Que, viste Voy y yo quiero No, no, no Yo voy y digo Bueno, vamos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Contame qué querés ¿Qué tengo que hacer? Sí, contame qué querés De mí, guíame A mí eso es un proceso Que en la relación Con el director Me encanta Bueno Hay una sección Una de las tantas secciones Del programa Que se llama La persona detrás del personaje Que es justamente Para achicar Esa distancia Que hay entre el público Y el actor ¿No? Es como que el actor Para la gente Es un ser extraterrestre Muy inalcanzable Ay, porno Entonces Para demostrarle a la gente Que los actores También tenemos comida preferida Ok Que nos gusta algún color determinado Que sufrimos por amor Armamos esta sección En el programa Que fue idea acá Del señor Hola De Mariano ¿Qué tal? Así que Vamos con un par de preguntas Es muy guapo, chicas Es muy guapo Es muy guapo Agárrense, eh Gracias Pero es muy chiquitito No importa No importa Para vos Es muy chiquitito Para mí Y para alguna de las oyentes Que sé que nos están Escuchando también Silencio No le robemos posibilidades Al chico Bueno Porque son más grandes Que yo Por eso lo digo Bueno Vamos Preguntas Para que responda Primero Anaí Ribeiro Comida favorita Eh Ah Mirá Por sobre todo Podemos poner el asado O sea Yo soy esa persona Que sacaba como un plato de pasta Sale a la calle Huele asado Y se quiere comer el asado Bueno Que eso nos pasó recién Justamente Nos pasó recién En la puerta De hecho Ayer se asaba Y salió bastante Tremendo Pero también podría decirte Tacos mexicanos Con guacamole Bien Los hago de una forma Espectacular Aparte Bueno entonces Cuando nos en casa Comer No 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 para No tome vos Moneda donde no te corresponde En el picnic Del segundo cuatrimestre Con Mariel Asensio Vamos a hacer Vamos a ver Si lo puedo hacer Y lo llevo Los tacos los haces Bien Por favor ¿Qué harías en caso De un incendio? Vos te callas ¿Qué haría en caso De un incendio? Correr Agarrar a mi hija Y correr No sé a dónde Pero correr Sufriste por amor ¿Qué tanto? Obvio ¿Color favorito? El violeta ¿Una canción Que te represente? Uh 30 millones Lo que pasa Es que Viste Las canciones Vienen con los Estados de ánimo Con las edades Digo Hoy no tengo idea Cuando me puedo Llegar a representar Porque veo Baby TV Todo el día Este Pero Ay Una Una que me encanta Escuchar Voy a poner una Que me encanta Escuchar Cuando voy con los Walkman Es Junio De Pink Me encanta La fuerza Que tiene esa canción Y es mujer Campo o ciudad Ciudad Mar o montaña Mar Una estación del año Primavera Sin mencionar La marca Una bebida ¿Y cómo te lo ¿Cómo no te menciona La marca? Sin decir la marca El producto Camp con naranja Está bien Yo la entendí ¿La entendiste? No Bueno Después te lo corto Te lo explico Un animal ¿Y por qué? El perro Y porque Los que he tenido En mi vida Y han partido Están Absolutamente En mi corazón ¿Un número? El 5 ¿Qué signo sos? Aries ¿Un objetivo A corto Y a largo plazo? Oh A largo plazo Seguir trabajando Seguir creciendo En lo que hago Ganar espacios Ganar lugar Poder mostrar Lo que hago Ser feliz Y a corto plazo Que Olivia No sufra tanto Con los dientes Que está cortando De arriba Ya cortó los de abajo Y los de arriba Vienen fuleos Vienen sufriendo Vienen sufriendo Vienen sufriendo mucho Sí Bueno Vamos a escuchar Una canción Para empezar A distendernos Un poquitito Explicarle acá Mariano Qué bebida fue la que eligió Anaí Porque no podemos ir al aire Y esta canción Siempre que Nosotros elegimos una canción Siempre tenemos que explicar El porqué Y en realidad No tiene que ver Con una obra de Anaí O con un trabajo de Anaí Sino que tiene que ver Con que Esta semana Nosotros tuvimos Clases de recuperación De actuación y dirección Anaí es la asistente De Mariel Asensio Profesora del tercer año Y Como estamos presentando trabajo La mayoría de mis compañeros Fueron malos Y siempre decían Salgan afuera Salgan afuera Y teníamos que entrar Al teatro Como si fuéramos Espectadores reales ¿No? Y me acuerdo que el martes No tenían nada que hacer El bar estaba cerrado Y se pusieron a cantar Una canción de Luis Miguel Que yo dije Esta es la canción Que voy a poner El sábado en la radio Así que Ahora te podés marchar De Luis Miguel Si tú me hubieras dicho Siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras Lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Arréjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Acompañen a la cuarta pared radio Acompañen a la cuarta pared radio Las siguientes empresas Benji Marruecos Indumentaria para mascotas Diseños exclusivos Ventas por mayor Y menor 25 de mayo 340 Lanús Teléfono 4249 8869 Pensionado canino Abierto todo el año Sola de Nub Teléfono 39664832 Señora Sandra Netbios Una empresa dedicada A brindar soluciones integrales En información Tenemos los mejores productos Y garantizados Consultanos Mediante el mail Ventas Netbios Arroba gmail.com O al teléfono 20454502 Repito Ventas Netbios Arroba gmail.com O al teléfono 20454502 Sinca Sociedad Anónima Compra, venta E insumos de fotocopiadoras Baunes 143 Capital Federal Teléfonos 4552 1138 O 4553 6394 Debe y asociados Consultoría en gestión y finanzas Tecnología Perú 359 Piso 11 Oficinas 8 y 9 Capital Federal Teléfono 43317190 Desayunos Desayunos Deseos cumplidos Desayunos Meriendas Brindis Picadas Mesa dulce Y mucho más Teléfono 6379 1196 O el celular es 156 554 1676 Nuestro mail patosule Arroba Hotmail.com Y en Facebook No podés encontrar como Desayunos Deseos cumplidos Los sábados De 16 a 17 horas Tenemos una cita con el teatro Todas las semanas Un invitado diferente Con quien debatir sobre el presente Y el futuro de nuestra profesión La Cuarta Pared Radio Con la conducción de Mariela Muerza Todos los sábados De 16 a 17 horas Por Arinfoplay Punto com Punto ar Con los artistas Equilibristas En el andamio De sus engaños Cumbia Caput 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 Pero antes de ser actores somos argentinos Y estamos contentos de que mañana ¿Hay palpitos para mañana? ¿Ganamos? ¿El palpito es deseo? No, no, yo tengo una confianza absoluta Porque yo les explico la agenda Además de ser actriz, directora y dramaturga Y productora y vestuarista y guionista Y no sé cuántos títulos tiene Acá tengo la listita de los títulos Es muy futbolera Directora, autora, guionista, asistente de dirección, productora Trabajó en radio, cine y docente Así que y hincha E hincha E hincha y agregado E hincha y agregado Entonces vamos a ir para cerrar este clima así festivo Vamos a escuchar una muy clásica justamente para Brasil Que está jugando ahora en media horita Decime que se siente Dios mío Sí, ponemos fuerte, ponemos fuerte Y disfrutémoslo Te juro que aunque pasen los años Con la de Creedence, me muero Es la de Creedence Es la otra A mí la que me encanta es la reversión que le hicieron a Marcos Rojo No la escuché No, está en el texto en Twitter Después te lo paso Sí, sí, mi marido me cantó ya dos reversiones de la canción con cosas diferentes Sí, 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 sí Sí, sí, sí No importa Está todo bien Bueno, vamos a volver al programa Ojalá que gane Argentina Mañana es lo único que le pido Yo tengo una cabala pero si la digo me van a matar acá Termina de ser cabala Hay que tener fe, hay que tener fe No, porque la firmo la cabala La firmo y me odian mucho en el curso por la cabala que tengo Que es siempre afirmar que Argentina va a perder Bueno, está bien, esa es una cabala Está bien Entonces Argentina va a perder mañana Está bien Me sirve a mí, capaz a vos no Así que por la duda no lo dice Claro, claro Es su cabala Así que Argentina es campeón 2014, chicos No me peguen Sí, sí, sí No, no Bueno Hay que tener fe, hay que tener fe Hay que ser positivo Bueno, yo tengo ganas de decirle a Anaí que se vaya un ratito Porque tengo ganas de que venga Blanca Necesito hacer esto ¿Puedo mandar un saludo? Sí, por favor Me olvidé, me olvidé, perdón Necesito mandarle un saludo A las mamás de Neo Al grupo de mamás de Neo Especialmente a Noelia y a Marcela Que sé que están escuchando Que las quiero muchísimo Bueno Ahora Allá que estamos Contanos la historia que nos la contaste en el corte De cómo se conocieron El grupo de las mamás de Neo Bueno Nací Olivia nació prematura Un mes y medio antes Y estuvo internada en neonatología de la Suizo Y ahí había otras mamás Con otros bebés Con Desde los que tenían que ser Recuperar peso Hasta cosas muy complicadas Estuvimos ahí mucho tiempo Haciéndonos el aguante Estando con nuestros hijos Sufriendo Y las lágrimas de los ojos No, no Porque fue una experiencia muy fuerte Pasaron muchas cosas Hubo pérdidas también Entonces Somos un grupo de madres Que nos acompañamos Que nos queremos Que tenemos a nuestros hijos Casi en los mismos estadios Entonces A todos les salen los dientes Todas nos podíamos dormir al principio Todas esto Todas nosotros Hasta nos mandábamos mensajes Diciendo Chicas Pude ir a la depiladora Y todas Y todas contentas Porque una había tenido Cinco minutos de tiempo Entonces Fue una etapa muy importante Para mi vida Para la de Olivia Para la de mi marido Y haberlas encontrado a ella Fue una gran suerte Un beso, chicas Y acá también Les mandamos saludos Si nos están escuchando Empezamos Empezamos mensajes en Facebook En Twitter En... En Taringa también En Taringa En Twitter En arroba 4paredradio Facebook En facebook.com Barra 4pared.radio O en Taringa En la página que tenemos Del León Producciones El León Producciones Bien León Producciones Solo León Producciones Porque no traba las letras Si, si, si No traba las letras Bueno Anaí Muchas gracias Llamando a este saludo Chao Fue un placer tenerte Disfruten el vaquita Y el marroque Chao Es la primera vez Que un invitado Lo trae algo Es lindo, no? Si, está bueno esto Vamos a A llamar a Blanca ¿Te parece? Me parece una muy buena idea Bueno, entonces Mientras viene Blanca Y se van ahí Vamos a pedirle Nomás a nuestro operador El separador De el personaje ¿Cuánto tiene De nosotros mismos Esos personajes Que encaramos? Comienza El personaje En la cuarta pared A veces es ponerse Un disfraz Como resignarse A no creer Con la mente Atada A que nada Va a cambiar Buenas tardes Blanca ¿Cómo estás? Bien Muy bien Bueno ¿Cómo llegaste? Me trajeron Me fueron a buscar Un día de lluvia Pero Bien Lindo estar acá Bueno Tengo un par de preguntas Que hacerte Por ejemplo ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta El puré de papa ¿Qué harías En caso A una incendio Ahora Se prende fuego Todo ¿Qué haces? Creo que Despertaría A mi hermana Despertaría A mi mamá Y saldría Corriendo Gritando Por el camino ¿Sufriste por amor? ¿Qué es esa mirada? No voy a responder Esa pregunta Y si te pregunto Si fue mucho O poco Lo que Sufriste o no sufriste ¿Me respondés? Se llevó mi vida A pa Vamos El color favorito ¿Tienes color favorito? Lavanda Ah Lindo color Una canción Que te represente Podría ser un vals Suave Ninguno en particular No Bueno ¿Qué preferís? ¿El campo O la ciudad? El campo Definitivamente ¿Por qué? Porque crecí ahí Cerca del río ¿Y si te pregunto Mar o montaña? Mar ¿Y por qué el mar? No hay nada más intenso Y profundo E inmenso Que el mar ¿Una estación del año? La primavera ¿Una bebida? Sin decir marca El té helado ¿Un animal? Un perro ¿Por qué? Siempre me gustaron los perros Nunca tuve uno Son lindos los perros Pero siempre me gustaron Un número El ocho como el infinito Signo ¿Cuándo naciste? El 23 de marzo De Aries Aries Precisísimo Y qué objetivos tenés A corto y largo plazo Escribir el libro Escribir una novela A corto plazo Y a largo plazo Recibir a mi sobrino Rafael Que viaja a París Conmigo Bueno agradecemos mucho Que hayas venido Blanca Muchas gracias Por respondernos Estas preguntas Pero tenemos que pedir Que se marches Así puede volver Puedo volver a Anaí Que era la invitada Bueno Gracias por invitarme No, gracias por venir Muchas gracias Bueno Mientras viene Anaí Acá al estudio Le voy a pedir a la operadora Que pase un tema Que le pasé por Facebook Cuando Cuando llegamos ¿Sí? Y le voy a preguntar A Anaí si lo conoce Pasá el tema Pero dejame en el aire A ver si Anaí, ¿cómo estás? Bien Detrás te de vuelta ¿Conoces esta canción, no? Sí ¿De qué es? Es la cortina musical Del programa Del Sub y Baja Que conduce Hernán Pairetti Y que Llegó la producción Junto a Maximiliano Chávez Bien ¿Y cómo nació Ese proyecto Del Sub y Baja? Que mucho De la cuarta para el radio Tiene de eso Sí El Sub y Baja En realidad Hernán lo viene haciendo Desde hace muchos años De hecho Él lo hacía Desde Santa Fe Hacía las entrevistas Telefónicas Hasta que se vino A ir a Buenos Aires Y Y bueno Empezó el programa acá Y Volviendo a No me olvides Y todo eso Yo lo conocí a Hernán Porque Me invitó a una entrevista De radio Por No me olvides Fue a ver la obra Y en ese momento Él estaba con la idea Del guión de una película Y cuando vio la obra Él me dijo Que quería que La película Tenga Tenga Lo que No me olvides Tenía Dramatrúgicamente hablando Me invitó a participar De eso Y a medida que empezamos A conocernos También me invitó A participar El programa Y acá estamos Hace un par de años Juntos Trabajando Siendo muy amigos Aparte Y le voy a mandar Un saludo también A Hernán Pagireti Que también me hizo Una entrevista a mí Para una obra de teatro Sí Hernán es una persona Muy generosa Es un tipo que Siempre está Dispuesto a colaborar Con cualquier persona Que necesite difusión Y que La verdad que Es Es bárbaro Era ese espacio Que necesitábamos Los actores Sí Es así Y él lo toma así Es Es tal cual Sí Y cómo es El proyecto Cómo es trabajar En la producción De un programa de radio En un proyecto Así Porque a nosotros Nos cuesta mucho Traer un invitado Cada sábado Y estamos una vez Por semana Y ustedes Tienen que llevar Un invitado Todos los días Porque están De lunes a viernes Bueno Estamos los tres Moviéndonos Maxi Por supuesto También Y La verdad es que También Hernán Conoce mucha gente Y en la medida Que vamos Nos ocupamos también De ir a ver obras O sea Traemos de repente Un actor de una obra Pero también Multiplicamos esa obra En el tiempo Con otros integrantes De los proyectos Y vamos cantantes Gente que está En el arte plástico En el cine Al estar también Hernán también dirige Al estar yo Dirigiendo Y siendo actriz También conozco Mucha gente Entonces Nos vamos Y como te digo También Buscamos gente Reconocida Que la gente Quiere escuchar Y saber En qué andan Gente que hace Mucho tiempo Que no trabaja Y también Es darles una mano Para que Para que se vuelvan A mostrar Y que la gente No los olvide Y la gente Que recién Estaba arrancando O sea Este Me parece que Representa un poco El espíritu del programa ¿No? Que el lugar Es para todos Absolutamente para todos No es un programa De gente Que está haciendo cosas Y ya Claro Este O de un solo rubro Entonces Eso también Te amplía un poco La gama O sea También la pateamos Bastante ¿No? Sí Pero bueno Sí Trabajamos bien Qué sé yo Nos gusta La gente se prende Hernán es muy Muy cálido También para hacer las notas Estudia mucho A la gente que va Entonces conoce mucho Y la gente En ese sentido Se permite Recorrer su vida Recorrer su trayectoria Este A veces Qué sé yo Hernán le pregunta Cosas que Que casi ni se acordaba De su carrera Y retomar Y Y eso hace que El que se sienta cómodo Después recomiende a otro Muchos actores nos dicen Llámalo a tal Decile que lo llamás De mi parte Porque tienen ganas De que también tengan Una linda nota Bueno Eso Hace parte también Del programa Sí Es el programa Que eligen los artistas Es el programa Que eligen los artistas Justamente Como el eslogan Del programa Sí Así que un beso grande Bueno A Hernán Que lo conozco Y también Nos sentimos muy cómodos Cuando fuimos a hacer la nota allá Y para Maxi El otro chico De la producción Y para todos los que hacen El sub y baja Que Es como el modelo ideal El que aspira a ser La cuarta pared Digamos Bueno Así que Un saludo grande Para Hernán Y para todos los que hacen Posible El proyecto De El sub y baja Bueno Volviendo un poco más Para atrás A todo lo que es Hacer obras Llevar adelante Una puesta de escena ¿En qué te basás? Esta pregunta es concretamente Por las tesis ¿No? Sí Perfecto Por eso te dije que la hagamos Por eso te dije que la hagamos Te manda el muere Soy un gran amigo Vale ¿En qué te basás Para diseñar un vestuario? No hay nada más lindo Que diseñar un vestuario Lo que pasa es que El vestuario tiene que ver Con la energía que la obra propone Para mí Un vestuario Tiene que contar Tiene que ser un factor De relato también Por ejemplo El otro día Yo le Un momento Estábamos con la tesis Del karma Tremor Y Y yo le dije a Carla Va con ese vestido Y a ella no le gustaba ese vestido Le digo Va a ir con ese vestido Y un día viene Y me pregunta ¿Pero por qué Ani Con este vestido? Que no sé qué Bueno ella es un personaje Muy particular Y yo le dije Ese vestido es muy trágico Es un vestido trágico Y a su vez Te hace más flaca De lo que sos Parece que estás perdida En el vestido Y era muy gracioso Porque el otro día Viene y me dijo Ay Ani no sabés Vinieron a decirme Que estaba re flaca Que estaba Que No sabés Que no sé qué Es exacto Lo que me dijiste O sea Los que me vieron Me dijeron Que les daba como tristeza Verme tan flaca Tan perdida En el vestido Y tiene que ver Con el vestuario Ella no No adelgazó Más de lo que De lo que era Pero había algo De ese vestido Y ese vestuario Que relataba El personaje Que ella estaba contando También Y en la generalidad Un espectáculo Tiene que ver Puntualmente Con la energía Discoteca Era un espectáculo Que tenía mucha alegría Mucha música Mucha Mucha explosión Y los vestuarios Eran coloridos Y tenían vuelo Y tenían Y me parece que Como el karma Es prácticamente En blanco y negro Con algunos tintes De color Con un Vestuario Un poco más Fastuoso En una parte Que Juan Herrera Hace Su performance Este Pero Digo Tiene que ver Exactamente Con la energía Del espectáculo En relación A las tesis Eso se va armando En la medida En que Nosotros tenemos Casi Cinco meses De trabajo En una tesis Entonces Uno ya va viendo La energía Del personaje Más la energía General A mí igual Me gusta La idea De la paleta De colores Me parece que Eso también Es importante Para la unificación Visual De lo que se ve Pero No sé A mí puntualmente Me gusta divertirme Aparte con el vestuario De repente Hay ropa Que se tunea Que vos decís Bueno Yo no me la pondría Pero yo arriba De un escenario Me pongo este Me pongo más Y por suerte Todos se copan Y me dicen Bueno dale Que me pongo Y yo los mando A cortarse el pelo O sea A una alumna De Ciudad Paraíso La mandé a teñirse De rosa Y fue y se ceñó De rosa la cabeza O sea Es jugar también A mí me encanta eso A mí me da miedo No, no, no Y aparte hay algo Muy puntual Y es que siempre Va a ser A favor Siempre va a ser A favor de ellos Siempre va a ser Para que lo que tengan puesto Sea sumatorio De lo que está haciendo Sea para hacerlo Resaltar Este Y en ese sentido Bueno Todos se prenden Yo juego Todos se prenden Y nos divertimos mucho Con el vestuario Bien Antes de seguir Con la entrevista Acá me escribió Desayuno de Cedos Cumplidos Que es uno de nuestros Auspiciantes Y me está informando Que está tomando pedidos Para el Día del Niño Y que hay promociones Para los que mencionan La radio Así que Todos los que estén Escuchando la radio Y quieran sorprender A sus niños Anaí Que vas a pasar El primer día Del niño Con Oli Vas a mencionar El programa La Cuarta Pared Radio Y vas a tener seguramente Un descuento Y promociones especiales Para desayuno Deseos cumplidos Bárbaro Buenísimo Seguimos Bueno ¿Cómo es el proceso De una obra Desde que Se te ocurre La idea general Hasta que llega El estreno? También esto va Por la tesis ¿No? No Ah bueno Uy Pasa que cada una Es tan diferente A otra De repente De repente Una obra arranca Con una imagen Yo me acuerdo Que Temporada de pestañas Se arranca con Conmigo Sacándole una pestaña A mi marido Diciéndole Que pido un deseo Y el otro Poniendo un dedo así Y diciendo Bueno A verdad Y sin darme Y de esa imagen De esa situación De descreer De algo Que bueno Cualquiera puede descreer Pero que ella casi Algo inconsciente Sacás la pestaña Y pedís el deseo Como la La intención mía De haber pedido el deseo Y del otro Bueno A ver A ver que sale Surgió toda una obra Ponele Que después la obra Habla más de lo que uno Pretendió contar Viste Como todo Una vez que la obra Está escrita O la ponés Y sale Se multiplica Por la Por la cantidad de personas Que la ve Este Y significa para Para los demás Algo que quizá Uno ni siquiera había pensado Este Pero es un Es un proceso largo Es un proceso De mucha exposición Porque uno se expone Escribiendo Se expone Dirigiendo Se expone Mostrando Porque en definitiva Se muestra uno En otras facetas Este En un momento Cuando Cuando estrenamos No me olvides En la niebla Vino una amiga mía Y me dijo Es increíble Escuchar a los personajes Porque parece que sos vos Hablando En todos Y fue muy fuerte Y fue muy fuerte eso Porque uno Por lo menos A mi me había pasado Es que no tenía Conciencia De lo que uno Trasladaba al papel Y de lo que después Trasladabas A los personajes Dirigiendo Claro Entonces que ella me diga Tienen hasta el tiempo Tuyo De como hablan Este Y eso es exponer También Lo que uno es Lo que uno piensa Cómo uno crea Pero el viaje Es Siempre Cuando las cosas No salen tan bien Como vos pensabas Cuando salen Fabulosamente bien Siempre el viaje Es de aprendizaje absoluto Total Yo siempre decía Que era como Como Amasar un hijo Amasarlo 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 Hasta tenerlo en tus brazos Empieza a caminar Y ya después No Ya no es más tuyo Ya es de quien Sí Y Y es más o menos así Yo tenía una de las actrices Muy jovencita De De una obra mía Se largó a dirigir Y me mandó un mensaje Como Diciéndome Entiendo tantas cosas De las que pasamos nosotros De verte a vos Entiendo tanto Tu Tu cosa De agarrar el proyecto En tu En tus Sobre tus espaldas Y llevarlo Y estar Lo entiendo tanto En este momento Y hay tantas cosas Que de repente Me hice Aprendí de vos Y que las estoy aplicando Y eso también Se multiplica Lo que vos das Como director A un actor Ese actor después Lo puede Lo puede aplicar En otro lado O sea Es expansivo El proceso de trabajo No queda acá No muere En el papel No muere En ese teatro No muere En el actor Que se fue Del ensayo Y se fue Se expande Y Y eso es maravilloso Yo el otro día Me crucé con una actriz Que no conocía Y me dijo Vos sos tal Tal persona Leyó esto Una obra Que yo le había dado A una persona Y me dio una devolución Del texto Que yo no sabía Ni siquiera Que lo había leído Ella O sea Viste Y Y me dio Una devolución Del texto Muy linda Con su propia mirada Y vos decís Wow Lo que ella vio Yo no lo había pensado Pero está en el texto Digo Y qué sé yo Está bueno No sé Te da la sensación De haber dejado algo En alguien Y que si alguien Lo multiplique Lo reparta Una energía de trabajo Claro No porque ella Es la que hace Los entrenamientos En los trabajos Con Mariel Asensio Y siempre nos dice Energía de trabajo Chicos Energía de trabajo Hay que tener Energía de trabajo Por eso La frase esa Para rematar Creo que la frase Que resume Anaí Es energía de trabajo Siempre Siempre Y Mariano dijo Hace un rato Que tenés 40 millones De personalidades O sea Sos directora Sos autora Sos guionista Sos asistente de dirección Sos productora Yo voy a tomar A tres Nada más Y te voy a preguntar ¿Cuál de estas tres Que voy a mencionar ahora Es la que predomina más en vos? O la que sentís Que predomina más ¿La actriz? ¿La docente? ¿O la productora? La actriz ¿Por qué? Porque no podría dejar de actuar ¿Si podés dejar la docencia? ¿Podés dejar la producción? Podría dejar de Sí Podría dejar de producir Porque Bueno A veces no te da el tiempo ¿Viste? Yo he trabajado En producción de teatro Como en producciones Más grandes De empresas más grandes Con ACDC Madonna La fiesta de la manzana En Río Negro O sea Y tuve que dejar de hacerlo En un momento Porque Porque ya después No me da el tiempo Para otras cosas Pero la actriz Es algo que no No, no, no Lo podría dejar Bueno Hay una parte Un segmento Que Se llama Date un consejo Date un consejo Sí Que sería ¿Qué consejo te darías A vos misma En cierta situación Que ahora te La voy a decir ¿Qué consejo te darías Si tuvieras que volver Al estreno De tu primera obra Como directora? Vos viajás en el tiempo Ves a Anaí Dirigiendo por primera vez Una obra de teatro ¿Qué consejo? ¿Qué consejo te darías? Nos daría ¿Qué consejo nos daría? ¿Tiene que ser el día del estreno? ¿Qué consejo me daría para mí El día del estreno? El día del estreno Sí Relajate Nena Relajate Relajate Nena Relajate Relajate Nena Relajate Ya está No podés hacer más nada Relajate Nena Relajate Está bueno Está bueno Está bueno Bien Vamos a tenerlo en cuenta Para Para cuando tengamos Que dirigir nosotros Entonces Bien Se nos Está terminando el programa Siempre Siempre se nos pasa rápido Los programas A nosotros Bueno Pero eso quiere decir Que hay onda Que está bueno Hay onda Cuando una pasa bien El tiempo pasa volando Pasa siempre volando Así que en primera instancia Gracias a Nayib Por haber venido No A ustedes Por invitarme Por supuesto Te tratan bien En los programas de radio ¿A mí? Sí Así como Que te van a buscar No tan bien Como en este programa Captó en directa Captó en directa Muy bien Quiero decir Que con el día que hace Me fueron a buscar En un taxi Y ahora me llevan A mi casa En un taxi Y ese es algo increíble Está en la puerta El taxi Me recibieron con un tecito No, no Una cosa fantástica Bien Bien Estamos por buen camino Entonces La semana que viene Van a malacostumbrar Están muertos El resto de los programas De radio Todos exigiendo Taxi a su casa No importa No hay problema De hecho Nosotros lo ofrecemos Cuando los invitamos Y la mayoría A veces el invitado Que me dice No voy por mi cuenta Bueno No, yo ¿Qué te dije? Dejame que te diga Porque capaz Yo con mi marido Hasta allá Y después hacemos otra cosa Pero por este día ¿Qué ibas a hacer Con este día? No podés hacer nada No podés hacer nada Así que bueno La semana que viene Vamos a tratar un tema Por primera vez Acá en la cuarta pared Más el tema De producción Porque viene Bueno, vení Vení ahora O sea que la semana que viene La autoinvitada Antonella Schiavoni Schiavoni Sí Así que bueno Mariano Nos vemos El sábado que viene Bueno Porque estamos de vacaciones Ya en la semana Ya no nos vemos La verdad Así que nos vamos Con un tema Yo quiero que antes Me digas Anaí Porque sabés Que yo soy muy fanática De León Gieco Y chusmeando ahí Un poco en tus trabajos Fuiste actriz En el videoclip De Bandidos Rurales ¿Qué hacías? ¿Lo viste en el video? ¿Lo viste en la bandera? Sí Eras vos La bandera era vos Porque yo estaba convencida De que era otro personaje ¿Estás quién? La protagonista ¿Cómo va a ser la colorada? ¿Cómo voy a ser la colorada De ojos celestes Que se sube Como una gacela Al caballo Lo estaba mirando La nota Esa es la colorada Que yo digo Que es igual a la vida Esa es mi Colo Colo Que yo siempre le digo Colo Colo Sí, puede ser Nadina es una compañía mía De la famosa Que es muy parecida A la colorada Del video de León Gieco Así que Como no podía ser de otra manera Que gana Argentina Y nos vamos con Bandidos Rurales Versión León Gieco Demente Beso a Olivia Al marido también Olivia Bueno Chau Adiós Adiós Al fulano Con un 450 Belga Revolver en mano Le agujero el cuello Y lo dejó tirado ahí Ahora sí Fuera de la ley Ahora sí Fuera de la ley Bandidos rurales Difícil de atraparles Jinetes rebeldes Por vientos salvajes Bandidos rurales Difícil de atraparles Igual que alambrar Estrellas en tierra de nadie He 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 H Gracias por ver el video.